Yeah, yeah, hey Hey, whoa, whoa, whoa La idea, baby This is the remix Yeah, we live No fuiste mala Pero no fuiste suficiente Hablando mierda de mí Eso me dice la gente Que no dice todo lo que yo aguante Las actitudes que te soporté Contigo no vuelvo otra vez Y aprendí A ser feliz Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Aprendí A ser feliz Sin ti 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 Baby, bye, bye Bye, bye Bye, bye Es que se va a ser vida Bye, bye Se borran los mensajes Bye, bye Se chivan lo que yo me Bye, bye Baby, bye, bye Yeah Yo sé lo que tú das Yo sé lo que tú das Todas las promesas tuyas Solo fueron un disfraz Ya sé de lo que eres capaz Arrebatándome a tu nombre El later se quedó sin gas Baby, yo te boté Sé que te duele ver Como lo de nosotros Ya se fue La noche me acosté con otra Y aprendí A ser feliz Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Y aprendí A ser feliz Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Yeah La voz Pa' ver esta Baby Me go cero Yeah 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 Los Vega Don Don En el son Radio Baby Radio Baby Yeah Orgánico Jejeje Boyl A favorita property C C C después § Gracias.